Hola chicos, soy Carla, estoy con el helio de TV y me puse esto acá y ahora lo sirve que se me está yendo para ver y acá me está filmando Malena ¿Ya lo viste como la de la tele? Bueno, así Parece las salchichitas, dice las salchichitas Sí, las salchichitas No, no es tu problema Hola Carla, ¿cómo te va? ¿Todo bien? No somos como las salchichitas de Belenísima Di que son bienes Mamá, deja de quejarte por favor ¡Gorda! Franco, vení un ratito y hacemos también, si querés, dale Porque está muy buena esto Dale, va Dale Afina, afina todo No hay más chicos